3. Detalles de su futuro reinado, el secreto que reveló la princesa Leonor en su cumpleaños 18. El pasado 31 de octubre, la princesa Leonor celebró su 18 cumpleaños, una fecha que marcó el inicio de su camino hacia el trono de España. Aunque todavía le quedan muchos años por delante antes de convertirse en reina, la hija mayor de los reyes Felipe y Leticia ya ha empezado a asumir algunas responsabilidades propias de su condición de heredera. Entre ellas, destaja su participación en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución Española, donde pronunció su primer discurso oficial en la entrega de los premios Princesa de Asturias, que llevan su nombre. Además, Leonor ha realizado su primer viaje oficial al extranjero para visitar el Principado de Andorra junto a sus padres. Pero más allá de estos compromisos institucionales, la princesa Leonor también se prepara para su futuro como reina desde el ámbito personal y académico. La joven cursa actualmente el bachillerato internacional en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, donde destaja por su excelente rendimiento y su dominio de varios idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el catalán y el árabe. Asimismo, Leonor ha decidido seguir los pasos de su padre y estudiar en el extranjero durante dos años. La princesa se trasladará en agosto a Gales, donde se matriculará en el prestigioso colegio WC Atlantic College, que forma parte de la red de centros educativos United World Colleges, que promueven la paz y la cooperación internacional. Allí, Leonor compartirá aula y residencia con otros 350 alumnos de más de 90 nacionalidades, con los que convivirá y aprenderá en un entorno multicultural y diverso. La princesa tendrá que adaptarse a un sistema educativo exigente y participar en diversas actividades extracurriculares, como deportes, artes o voluntariado. Pero además de formarse como persona y como estudiante, Leonor también tendrá que elegir el nombre que adoptará cuando sea reina. Según han revelado recientemente algunos medios de comunicación, la princesa se llamará Leonor y, siguiendo la tradición de la monarquía española de mantener el nombre de Pila. ¡Gracias!